Buenas, hoy estamos en un podcast hablando sobre el tema de... ¿dónde estoy? En el último vídeo de Dross, sí. Aquí tenemos a Toxic, su canal en la descripción para que podáis ver la primera parte del podcast, la cual ha estado muy interesante, colmada de teorías, y en la que os hemos introducido a esta historia tan interesante. Bueno, os invito a ir, de hecho creo que será necesario para que entendáis de lo que vamos a hablar ahora, y... Ya que, en la primera parte, pueden escuchar un resumen de unas teorías muy interesantes, más una última noticia inesperada, la cual hemos visto en un último momento, y ha estado muy interesante. Mi canal se llama UFOSTV, y probablemente alrededor lo deje ahí abajo en la descripción. Obviamente, si no, no podrán verlo. Y bueno, continuaremos leyendo. A ver... Espera un momento. Nos quedamos donde él hablando con Arabella. Otra vez, hay cosas que no me gustan, menos dos en pleno marzo, no es normal. El tiempo, obviamente, también es extraño, eso ya lo sabíamos. Ya tengo mi lista armada para hacer lo mismo que cuando aparecí acá. Pienso hacerlo el lunes que viene, ya que fue el día anterior a aparecer en esta realidad. Voy a aprovechar estos días para tratar de recordar todo lo que pueda y hacerlo exacto al 18 de febrero. Básicamente lo mismo que intentó la persona del día de la marmota. Exacto. No hace falta que diga nada, estoy cansado de esto. Se ve el tiempo nublado, a una hora que no debería estar. Ahora mando una imagen en la que se ve su ventana. Se ve que hace sol. Estoy hablando de encontrar algo raro. Pero no parece encontrar nada de lo normal. Nada fuera de lo normal. Espero mejorar. Hoy tampoco voy a salir de mi casa, no me siento tan bien. Vale, se ve una imagen de una aspirina. Nada raro. Y de un termómetro. Vale. Vale. Esto creo que es interesante porque hay una imagen. Capaz que esto no es nada raro, pero me llamó la atención. Antes de lo que pasó hace unas semanas con la explosión, también se habían cortado los transportes. Los transportes. Quizá pueden, de cierta forma, hacer acto de presencia contra nuestra tecnología. De alguna forma, yo que es estilo... No se me ocurre de qué forma podrían influir ellos en nuestros aparatos, como puede ser un avión, por ejemplo. ¿Tú qué piensas? ¿Tóxicos? Vale, vale. No, 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 no. No pienso nada muy distinto o muy alejado de lo tuyo, la verdad. No tengo mucha información como para sacar una hipótesis muy exacta. Representantes de todo el país de la Unión Transmitarios Automotor UTA. Ratificaron ayer durante un plenario en el próximo jueves. No habrá colectivos, subtests, transporte de larga distancia ni combis. A lo mejor puede ser porque, claro, los aviones necesitan de la energía electromagnética. Ya hemos hablado de que esto puede crear campos electromagnéticos dañinos. Estos portales que ellos abran. O incluso que las interferencias que creen ellos en el mundo este tengan que ver con ello. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, un avión no podría guiarse. Pero, claro, hablan de transporte de larga distancia. Un coche sí valdría, por ejemplo. Pero tampoco serían usados en esas fechas ya que se ve que hay explosiones. Hay cosas extrañísimas. Lo que no tiene es porque esta persona tampoco pregunta a nadie de qué coño es eso. ¿Qué significa? A lo mejor es porque se hacen los locos. No lo sé. Así lo informó a DIM, el referente de UTA, Mario Caligari. Quien explicó que unos 1.500 representantes de la UTA le dieron el aval a la conducción del espacio. Para que participen del paro general del próximo jueves. Convocado por la CGT. ¿Y qué fue? Uy, esto puede ser interesante. La conducción del espacio. Básicamente, esto está confirmando lo de los aliens. Porque básicamente... No puedo decir básicamente. En resumen... Han cancelado los viajes espaciales. En resumen, no se puede hacer nada que sea referente al espacio. ¿En qué sentido? Hay muchas cosas que me hacen pensar que es como un show de Truman alienígena, ¿sabes? Por ejemplo, los platillos podrían ser la misma. Pero aún es un pato y estoy bastante tonta, pero para mí tendría un poco de sentido en mi mente. Ya claro, ya que para que uno salen van a querer un show, ¿sabes? A ver... No, no es efectivamente un show, sino porque tiene algunas pinceladas de eso, ¿sabes? Sí, entiendo. Hace unos minutos aparece esto en mi televisor. No hay canales que nos muestren este cartel. Otra vez no quiero que pase lo mismo. Por favor, el sonido es estática pura. Sistema de alerta de emergencia. Si usted puede ver esta alerta... Básicamente pone sistema... Básicamente... Sistema de alerta de emergencia. Si usted puede ver esta alerta, está dentro de una zona de emergencia. Por motivo de seguridad, se recomienda comprar suministros, alimentos e higiénicos dentro de los próximos 48 horas. Vale, duran dos días estos acontecimientos. Espérame un poco. Vale. No cortes ni nada, solo espérame. Vale. Procure no salir de su casa luego de completar el paso anterior. Más instrucciones le serán dadas. Vale. Parece que a lo mejor los seres humanos de esta dimensión están al tanto de estos avistamientos y de que básicamente están experimentando con ellos. Mira, una cosa. Si el propio gobierno le recomienda hacer eso y a la gente no le resulta algo raro es que están acostumbrados, es que ya están al tanto de que hay algo ahí fuera que les está haciendo esto. Pero no creo que tengan mucha información, sinceramente. A ver. A ver que continúe. Mira. El agua está saliendo así. El agua está saliendo verde. Bueno, está saliendo como azulada. ¿Podrían ser químicos que ponían y que se habrían enraberado en ese momento? ¿Podrían ser químicos que a lo mejor son creados por el gobierno? Bueno, así control el lamento o algo así. No, porque me habría nada. A ver, todo eso que tiene que ver. Es decir, a ver, yo creo que pueden ser... La única hipótesis que se me ocurre es que a lo mejor sea... Porque un alien entraría en tu cañería y diría, pues voy a poner esto. Si obviamente sabría que no te lo vas a beber. A ver, básicamente yo creo que puede ser una especie de... No, 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 no. Creo que tiene más sentido que hayan dañado las centrales de agua. Las que producen el agua. O las cañerías de toda la zona por una explosión o algo y que por eso salga así. Que sea como del desagüe. No, no es verde. Es como... Es como el agua que te encuentras en la alcantarilla. Básicamente eso. Básicamente nos están diciendo decir que... Nos están queriendo decir que... Que... Básicamente ha pasado... Joder, ¿quién lo puede decir? Básicamente. Que han pasado cosas fuertes. Explosiones fuertes fuera y que... En resumen han destrozado todas las cañerías. Mira. Ayer a la noche fui al supermercado a comprar cosas hidratadas. Y hoy a la mañana gasté casi todo lo que tengo guardado en frutas y verduras. Espero haber hecho bien en hacerle caso a la alerta. La cual todavía sigue en la televisión. Recién recibí esto en la puerta de mi casa. No vi a nadie dejarlo. Por lo que debe estar ahí hace un largo rato. No parece estar bien embalado. Ni la caja está en buenas condiciones. Voy a abrirlo. Esto puede tener que ver... Esto puede tener que ver... Vamos a ver qué es. Y ahora te digo. Espera. No sé para qué nos están preparando. Pero me da demasiado miedo. LOL. Es algo que le ha enviado el gobierno a él y seguramente a todos los de... A todos los de ese lugar. Para protegerse. O sea, incluye... Una... Una... Mira. Esto como lo ha hecho él. Se ha gastado el dinero en esto. Porque te juro que parece... Parecen documentos oficiales. Desde el puto gobierno. Parece que les han enviado eso. Mira. Si es que además está en la carta. Que viene con los objetos que te voy a decir ahora. Hay un sello. Hay un envío. Hay un... Como si lo hubiera mandado el propio gobierno o una especie de organización. No lo sé, pero te voy a decir... Mira. Tiene una máscara... Para protegerte de aire dañino. ¿Vale? Creo que es una máscara de gas. Hay botiquines. Hay... Cosa de primer auxilios. Antibióticos. Mira. Voy a ver lo que pone aquí. Guantes para examinación. No esterilizados. No, no. Si creo que pone esterilizados. Y no sé. Unidades 100. ¿Vale? Esto es lo que ponía en la caja que tenía un sello. Se está gastando muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Y no sé cómo coño ha hecho el vídeo ese. Así que... Cada vez esto me parece más real. Te lo digo en serio. De película. Como mucho nos inclinaríamos porque... Porque es que este nivel de sofisticación... Que es básicamente un... Una campaña. De marketing. Pero es que... Entonces por qué no... Es que si no la campaña no es nada. Ya. Porque si no entonces... También por qué no la han hecho en YouTube. Darían muchísimas más visitas. A ver. Botiquines. Vale. Voy a leer... Furocall. Búscalo que es Furocall. En Google. A ver el bujo. Vale. Vamos a ver qué es Furocall. Aunque más bien me parece un tipo de alcohol. Pero viene con un botecito pequeño. Es que esto también... Si son medicamentos... A menos que te lo hayan recetado. Sería ilegal, ¿no? No es como que puedas comprar medicamentos en cualquier lado. Sin... Sin... Receta enviada por un... Por un médico, ¿no? Previamente. No sé, me parece raro. Es que... Además está todo envuelto. En buen estado. Como si se lo hubieran enviado... Raro. Como si se lo hubiera enviado el propio gobierno. Es que me parece muy extraño. Si es falso me parece muy raro. Mal. Esto es muy extraño. Acabo de buscar Furocall. Y me parece una... Me parece que es una palabra incorrecta. Pero ahora te lo envío. O sea, que es una palabra... Que no existe... O que aquí no significa nada. Pero ahí sí. Porque hay un bote que pone Furocall. Y está impreso. Que eso... Tiene que ser este ahora. Fabric... Aparte de editar de puta madre. Tiene que ser ahora... Fabricante de... ¿Sabes Fabric? Yo que soy ingeniero. Que pueda aquí... Imprimirnos algo en un... En un bote de plástico. Ese tipo de cosas. Vale. La búsqueda de Furocall medicamento... No obtuvo ningún resultado. Imágenes. Voy a buscar solo Furocall. No hay nada... Que se llame Furocall... Y el tío tiene un bote con algo... Que se llama Furocall... Con una pequeña descripción de lo que significa... Y con un pequeño botecito que pone lo mismo a la derecha. Eso aquí no lo tenemos. O lo ha hecho él... Pero es que el nivel de detalle... De cada cosa que le han enviado... Con las pequeñas letras y con todo... Es impresionante. Es que me parecería... No sé cómo lo ha hecho. Oye, sale con mucho tiempo libre... No, pero es que ya no... Ya no tiempo libre... Ya no tiempo libre... Con mucho dinero... Que ya... Que sepa de... Bueno, medicamento... Un bote con... A lo mejor hay agua dentro solo... Si es falso... ¿Sabes? También... Es que es muy... Rarísimo, tío... Tiene que ser una... Una campaña de algo... O... Si no... Yo me lo voy a creer, ¿vale? No sé para qué nos están preparando... Pero me da demasiado miedo... Aquí hay otro vídeo... ¿Vale? En el que ha sacado todo... Creo que uno es un bote... Que es una crema... También hay... Una especie de... Cargador... Un cable para cargar el móvil... Un USB, creo... Y una especie de aparato... Que parece como una mini tablet... Pero es más grande que un móvil... Y eso de ahí... No sé si es una linterna... Pero se ve algo tecnológico... No sé lo que será... Yo entiendo... Y no, y es que además... La... Lo... La máscara se ve de calidad... Que no se ve de esto... Que yo me lo compro aquí en... ¿Sabes? Súper raro... ¿No te he sonido el vídeo? A ver... Vale... Voy a instalar lo que sea esto... Vale... Era un USB... Voy a instalar lo que sea esto... Hoy supuestamente... Iba a pasar algo... Por favor... No me dejen solo... Vale... Conexión... Red control... GPS ubicación... Niveles diarios... Niveles de lo mejor... De lo que está... Del clima... O de lo que está pasando... Storage... Massive... Voy a buscar... Storage... Espera... Vale... Vale... Esto es... Como... ¿Una base de datos? Una especie de... No sé... Pero es como para almacenar datos... O que ahí hay información de... No lo sé... A ver... Voy a seguir leyendo... Esto sí creo que se ha ido... Vale... En una carpeta pone... Conexiones... Bueno... Las conexiones que vienen... Conexiones... Incoming... LAN... B-M-I-G... No sé... No será algo para medir la radiación... Podría ser... Podría ser... Usuario... User... One... Tv... Punto... Dll... User... Dos... Pc... Punto... Dll... Vale... Básicamente... A lo mejor ahí está la información de su PC y de su... Y de su red de televisión... 456... Hashtag 3... Info... Información... Ahí hay un blog de notas... Tv... Barra baja 32... Dsl... Punto... Dll... Tv... Barra baja 74... Vale... Este es como algo para que le instale en su televisión... A lo mejor para que le llegue información... Ya que... Las televisiones están cortadas... Para que reciba cierta información... XR38... No sé lo que es eso... Vale... ¿Alguien sabe que es esto? Vale... Es un medidor... Es un medidor... Básicamente es un medidor... Miliserv... Zona segura... Vale... Zona segura y hay una cuenta atrás de un minuto... Código del área... 35... 540... Unos números... Conexión saliente... PC01... De hecho... Me recuerda... Al programa ese que tú tenías... Que tenía que ver con... Omnistoxi... Por cierto... A ver... Vale... Vale... Hace casi una hora se empezó a escuchar una sirenera... Nunca hubieron sirenas acá... Y truenos... Bastante fuertes... Me está empezando a asustar... Esto no pasó cuando fue lo de la explosión hace unas semanas... Vale... Vale... Eso... Más confirma que pueden estar asediando ese mundo... Escucha... Escucha... Esto es otro vídeo... Y ya te digo yo que no me parece... A mí no me parece falso... Yo no sé cómo hacerlo... Un montón de ruido... Y la sirena se escucha claramente ahí... ¿Hay... ¿Hay... ¿Hay truenos? Vale... ¿Truenos? Salí a la calle para filmar esto... Hay mucho viento y truenos... Pero sigue sin llover... Ya van varias horas... Vale... ¿Y qué... Uso de juego? Voy a seguir leyendo... Otra vez hay ruidos muy fuertes... No me dejen solo, por favor... Vale... Se ve que... Haga... Sea lo que sea que hacen... Hace... Cambios... Hace... Joder... El cambio... Influye en el cambio climático... Esto... Me recuerda también a lo de... El sol ha desaparecido... Ya que a lo mejor... No es que el sol desapareciese... Ya que... Seguía haciendo calor... Y seguían pudiendo sobrevivir... Sino que oscurecieron el mundo... A lo mejor están probando... Las armas que tienen ellos... ¿Tú sabes cuando pruebas... Cuando vas a ir a una guerra... Y pruebas tus armas... En... En zonas de escapadas... No pues ellos... Como tienen armas mucho más sofisticadas... Y a lo mejor ellos... Lo que quieren es destruir un planeta... O a una potencia... De su mismo calibre... Nosotros somos su campo... Su campo de... De pruebas para explosiones... No es... Porque no... 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 Nosotros somos como una prueba... Estilo... Están probando sus armas con nosotros... Para ver si funcionan... ¿Entiendes? ¿Sabes? Y... Sí porque necesitan... Hacer... A lo mejor su arma... Tiene que ver con el... Tiene que ver con el cambio climático... Tiene que ver con... Algo así como... Necesitan... Necesitan un mundo con vida... Un mundo con vida... Y a lo mejor con vida inteligente... Por eso... Influye... Eh... Para probar... Estas armas... Pero... Claro... Eh... Eso quitaría también lo de... Lo de... Entonces por... Eso ya... Entonces por qué han enviado a este tío a otra dimensión... Creo que esto... Tiene sentido... Pero todavía no logro aunarlo... Con la teoría que tiene más sentido... Que es la de que lo han enviado ahí... Por una especie de experimento... A ver... Estoy aterrado... Vale... Increíbles... Ahí afuera... Vale... Ahora él graba... Graba de nuevo su habitación... Su ventana... Sus armas tienen que ver con el cambio climático... Eso está claro... Vale... Quiero volver a tener mi vida normal... No lo soporto más... Hay un viento fuertísimo afuera... Y dime tú... ¿Cómo ha grabado esto? Si ese mismo día... En esa zona de Argentina... No estaba pasando eso... No estaba lloviendo... Al menos no de esa forma... Tendría que ser un vídeo que grabó hace mucho tiempo... De alguna vez que sí hubo... Yo que sé... Un... Un evento... De este calibre... Estilo yo que sé... Un tornado o algo... Que justo él lo grabara... Y que esperara al día de hoy... O al 3 de abril... Para... Subirlo... Entonces sería algo que también ha trabajado durante varios años atrás... Que también se me hace improbable... Es que... El monitor ahora marca esto... Siento que no puedo más... El terror que tengo... No lo entiendo... Blah, blah... Zona comprometida... Niveles de radiación bajos... Tóxica... Tenía razón... Tenía radiación... Tenía razón... La radiación tiene algo que ver también... Y siempre que hay un evento con aliens... Hay radiación... Ahora lo dije... Ojalá me equivoque... Pero creo que el aire es tóxico... No puedo más... Se ve ahí... Zona peligrosa... Se recomienda filtrar el aire... Y está dando señales de... Es que este es el aparato que le han enviado... Hace casi 24 horas... Que estoy con la máscara puesta... No sé si es seguro sacármela... Pero no la aguanto más... No sé si mi casa es mucho más segura... Que estar afuera... Pero no me voy a arriesgar... Todo esto me está agotando mentalmente... Hice una foto de él con la máscara... El programa cambió... Aumentó la radiación... Pero no sé si es tan grave o no... Hay gente que me pide una foto... De lo que se ve afuera... Particularmente... No noto nada fuera de lo común... Capaz una especie de polvo en el aire... Pero demasiado suave... Casi imperceptible... No me arriesgaría a decir... Que eso es algo malo... Vale... En las fotos se ve claramente polvo... Y creo que... Ese polvo puede contener nanopartículas... O alguna especie de... Energía microscópica... Que es por ejemplo la que usamos nosotros... Que a veces... Usamos una tecnología parecida... Para disipar las nubes... ¿Sabes? Eso existe en la vida real... Pues a lo mejor ellos lo tienen potenciado... A un nivel extremo... ¿Tóxic? Es muy posible... Es muy posible... Voy a cortar la luz de mi casa... Por un tiempo... No quiero que deje de funcionar nada... Y mucho menos terminar por quedarme a oscuras... Se ve el... Espera... ¡Lol! Estaba él grabando sus luces... Otra cosa que puede tener que ver... Con que sea falso... Es que... No puede... No entiendo por qué... Justo da la casualidad... Que mientras graba... Se peta una luz... Pero bueno... También puede... También existe la posibilidad... De que eso pase... La cosa es que estaba grabando... Un vídeo... Y... Una puta bombilla... Ha petado... Eso... Puede que las ondas electromagnéticas... Estén afectando más... O sea... Puede que las ondas electromagnéticas... Tenga más potencia... Claro... En plan... Tienes... Tienes de nuestra dimensión... Tiene sentido que sea así... Y tiene sentido que pete esa bombilla... Y que de la casualidad que sea... Mientras él está grabando... Porque básicamente... Eh... Si está pasando un caos ahí fuera... Tiene sentido... Pero también podría ser... También es raro... Es raro... Que de la casualidad que justo él graba y tal... Vale... Creo que este es el último tweet... Me piden que vea las noticias en internet... Para ver cómo es el mundo en general... No puedo... Mi ordenador siempre tuvo de alguna forma... La misma conexión... Que la realidad en la que estamos nosotros... Esto refuerza lo que te dije antes... ¿Te acuerdas? Lo de las ondas... Lo de las ondas electromagnéticas del móvil... Que necesitan darle... Unos aparatos... A... Al conejillo de Indias... Que sean de su mundo natal... Para que... Las ondas electromagnéticas de este aparato... Hagan un link... Entre ese mundo... Y el nuestro... Yo podía ver la noticia de acá... Con... Con... Mi celular... O TV... Y ahora las páginas no andan... Claro... Ahora no andan... Es que no van... Aunque bien... Cuando el mundo estaba raro... Podría haber... Esto también es raro... Podría haber preguntado... A la gente... O podría... Haber... Haberse quedado con otro ordenador... Si veía que este error... Ya le había pasado de antes... Si hostia no me funciona mi ordenador... Pues me compro uno de esta realidad... No sé... Podría haber hecho algunas cosas... Tweets y respuestas... Entiendo... Por supuesto... Vale... Ha subido... Nuevas cosas... Espera... Vamos a ver su conversación con la gente... A ver... Por cierto... Si te ocurra comer la comida no enlatada... Dado a los niveles de radiación que se mostraban en la pantalla de tu televisor... El día de la emergencia estará irradiada... Y te dará envenenamiento por radiación... De verdad tengo que dejar de comer todo lo que... Lo que está envasado... Ni enlatado... Voy a perder muchísima comida para el tiempo que tenga que pasar acá adentro... Mierda... Ya la he cagado... Y aquí hay que saber un poco de sobrevivencia... Una persona me dijo que no coma cosas no envasadas... Porque es demasiado peligroso... En ese caso... Me quedaría menos de la mitad de los alimentos... Esto ya no me gusta nada... No sé qué hacer... En la heladera... Algunas cosas están dentro de bolsas... Pero la gran mayoría no... ¿Tienes macetitas o algún pequeño lugar de tierra bajo techo? ¿Te refieres a las plantas? Voy a mostrar más... A ver... Ha subido una cosa... Hace 51 minutos... Es lo único que puede hacer... Tapar las ventanas con toallas y retazos de tela... Vale... Con saco de boxeo... No tengo cinta... Bolsa de residuo grande... Nada... No sé si sirve para filtrar un poco el aire... Vale... Está filtrando el aire... Está tapando aquí los... Agujerito de las puertas y tal... A ver... 51 minutos... Vale... Le voy a hacer una pregunta ahora mismo... Vale... Ah... Aquí dice cuando empezó... Esto empezó el 19 del 2 a la mañana... Me desperté y empecé a notar... Cosas diferentes... En lo que estaba acostumbrado a ver... Eran cosas sutiles... Por ejemplo... La noticia... Tal, tal... Vale... Vale... ¿Eso es lo último que te he traído? No, no... Esto es antiguo... Voy a... Voy a... En lo último... Voy a... Voy a decir... A ver... ¿Por qué... No compraste... Un... Portátil... Aunque fuese... De los más caros... De esa dimensión... O cuando el mundo... O cuando el clima... Estaba seguro... No preguntaste... Preguntaste... A nadie... Sobre... Los acontecimientos... Ocurridos... La primera... Vez... Que pasó... Aquel... Caos... Cuando... La primera... Explosión... Porque en esto no... No da aplicaciones... Voy a esperar... Si en realidad quisieras ayuda... Dirías... Nombre completo... Dirección de tu casa... Hacer un vídeo en vivo y en directo... Mostrar identificaciones... Dar tu número de celular... Mostrar la IP de tu computadora... Para localizarte... Eso... También... Hay miles... Claro... Es que a lo mejor ahí... En esa dimensión la IP ha cambiado... Y han cambiado un montón de cosas... Y no va a su portátil... Pero si que la dirección de su casa... Podría decirla... Hay miles de forma de localizar a alguien... Pero es buena historia... ¿Lo ves? Esto sería lo que confirmaría que es falso... Pero ahora él puede dar su respuesta... Claro... Yo digo lo mismo... Tratado de verse con alguien... En una fecha y lugar... Y ahora a ver qué pasa... Eso hizo con una chica... Pero la chica puede estar también ayudándole... Ya lo hizo... Busca al inicio de los tuits... Que está claro que todo es un grave pasa... Pero está entretenido al menos... Si puede... Esta historia en Twitter... Cada vez se vuelve más populares... A ver... Eso sí... Hay cosas que... La verdad no sé cómo las ha hecho... El tío tiene que tener mucho dinero... Me parece muy raro... Mucho dinero y muchos conocimientos... O que alguien le ayude... O una campaña... Es que... Si no, no lo entiendo... Una persona normal... Esto está muchísimo, muchísimo más currado... Que lo de... El sol ha desaparecido... Que por cierto... Voy a volver... Ahora ya que estamos... Vamos a buscar el sol ha desaparecido... A ver si ha subido cosas... Nuevas... Escuche que últimamente... Las personas han dejado... De ver eso... Ya que... Empezó a irse muy... Por las ramas... O sea... Si no entiendes... Lo que significa... Es que... Empezó como... Como que ya empezó... A exagerar todo... Y ya la historia... Como que se fue al carajo... Entiendo... ¿Cómo se llamaba la... The Sun is Punished? Vale... Aquí está... Vale... Voy a ver... Su último mensaje fue el 18 de marzo... Estoy tan cerca de las coordenadas ahora... Ha pasado mucho tiempo... De que realmente lo pensé... Durante los últimos meses... Solo ha sido una misión... Sin sentido... Pero no sé si debería... Lo ver... Este hombre... Escribe perfectamente... Súper tranquilo... Da... Lo describe muy bien... Y el otro... Lo describe como una persona... Que está asustada... Como una persona... Como... Como cualquiera de nosotros... En esa situación... También muestra más pruebas... Y más cosas... Que... Que son muy difíciles de hacer... Es una cosa más psicológica... Sabes que está muy bien hecho... No sé si añadir mucho más... Porque... Nos dejó en una parte... Donde no podemos decir mucho... Porque no tenemos... La información completa... Ya... Básicamente sabemos que... Si sea... Sabemos como... Como que nos dejó en un laberinto... Tenemos que esperar más información... Yo de hecho voy... Mira... Me ha respondido creo... Vale no... No, 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 no... Era otra notificación... Vale, vale... Ojalá... Vale... Vale... Vamos dejando esto por acá ya... Sí... Yo voy aquí a activar las... A ver... Notificaciones de la cuenta... Todos los tweets... Y ya está... Les sigo y todo correcto... Bueno... Espero que os haya gustado este podcast... Y... Seguiré haciendo más colaboraciones... Con UFOs TV... Que es... Bueno... Ya conocéis a Toxic... Que ha estado en nuestra serie de Pokémon... Pero... A nosotros siempre nos han interesado... A estos temas... Y... Nos surgió un día la idea de... Bueno... De que él se crease un canal ahí... Y vamos a mostrar más que todo... Nuestra faceta conspiranoica... Sí... Porque a ver... También tenemos criterios... Es decir... Hay cosas que... No afirmamos nada al 100%... Cierto... Es que a veces nos flipamos... Y nos creemos cosas... Todo esto... Queda... Al final la decisión de ustedes... Ustedes no se creen o no... Nosotros vemos si creemos o no... Y la cosa es de que creemos... Nuestra opinión públicamente... Es más que todo... Para... Para un debate... Que es lo que queremos lograr... ¿Sabes? Para que podamos... Tener más comunicación... Que sea más didáctico... Todo esto... Sí... Sí... En resumen también... Nunca... Seáis 100% escépticos... Porque a lo largo de la historia... Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades que tengamos... Nunca podemos afirmar algo al 100%... Y bueno... Creo que... Aquí termina... El podcast de hoy... Seguramente haremos más en un futuro... Nos vemos en la siguiente... Despídete de Toxic... Toxic... Vale... Se ha muerto... Bueno... Vale... No, no, no... Me despido... No sé si está hablando silenciado de nuevo... Vale... Bueno... Nos vemos en la próxima... En el próximo podcast... O directo que hagamos... Y bueno... Adiós...